El mundo avanza y no se detiene Estos son los titulares más destacados Suman 17 a los muertos por incendios en Australia Entra en vigor la ley que prohíbe las bolsas de plástico en Ciudad de México Evacúan a 12 personas de yate incendiado en Baja California Sur Insabi sustituye a Seguro Popular Seguiremos pendiente de los sucesos del país y del mundo ¡Suscríbete al canal!